Buenos días a todas, a todos, a todes. Bienvenidas a esta clausura del proceso de fortalecimiento de Podemos. Hoy es un día muy hermoso, muy emocionante. Es para mí un orgullo estar con todas vosotras, con todos vosotros, y estar además en este acto tan hermoso con compañeras a las que quiero tantísimo, que están aquí arriba en el escenario, también ahí abajo. Muchas gracias Javi, Martina, Noemí, Conchi, Pablo, y sobre todo, quería darle las gracias por estar hoy aquí también a Irene Montero, una compañera. Una compañera, que ya lo sabéis muy bien, a la que quiero mucho, que es una de las mujeres más valientes, más generosas, más inteligentes que he conocido, que no solo ha sido la mejor ministra de Igualdad que hemos podido tener las mujeres en este país, sino, ante todo, es exactamente la ministra de Igualdad que necesitamos las mujeres en los próximos años en España. Y mirad, hoy es un día muy importante para Podemos y un día muy importante para mí como secretaria general después de que el 16 de septiembre os propusiera, aquí mismo, abrir un proceso de reflexión colectiva para redefinir nuestra hoja de ruta en esta nueva etapa que se abre a partir de las elecciones generales del 23 de julio. Una vez más, la respuesta de la militancia de Podemos ha sido espectacular. Yo no tengo palabras suficientes de agradecimiento, compañeros y compañeras, gracias a la respuesta que siempre los y las militantes de Podemos nos dais. Más de 5.900 militantes que habéis participado en los más de 30 encuentros autonómicos, militantes, en todo el territorio de nuestro país. Más de 2.000 enmiendas que han llegado al documento político, de los cuales hemos incorporado más del 80%. Ha sido un ejercicio muy tedioso, ha sido un ejercicio muy largo y por él quiero darle las gracias a Lilith Bestringen, nuestra secretaria de Organización y el equipo que ha coordinado, pero creo, Lilith, que ha merecido la pena. Algunos piensan que la participación y la democracia son palabras vacías, palabras que quedan muy bien en un discurso, pero que luego son incapaces de llevar a la práctica. Nosotras en Podemos nos creemos la democracia, nos creemos la participación y por eso vamos a seguir impulsando siempre procesos de participación y de democracia internas que nos fortalezcan como organización. Pero es que esta semana también hemos abierto una campaña de donaciones en las cuales en menos de 24 horas recaudamos más de 60.000 euros, compañeros y compañeras. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! No el dinero recaudado, sino que la militancia y los simpatizantes de Podemos tengan tan claro, tan claro, que quien paga manda. Y quien podemos manda la gente, compañeros y compañeras. Manda la gente. Y eso es fundamental, porque nosotras tenemos la suerte de poder ser ministras del Gobierno de España debiéndonos única y exclusivamente a la gente decente de este país, compañeros y compañeras. A nosotras no nos puede llamar ninguna gran empresa ni ningún banco de este país para que hagamos lo que nos dicen. ¡Qué orgullo! Y eso es gracias a vosotras y gracias a vosotros. Y por si fuera poco, hoy puedo anunciaros que casi 31.000 inscritos e inscritas han participado y han ratificado la nueva hoja de ruta de Podemos, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por haber respaldado mayoritariamente una nueva hoja de ruta en la que decimos muy claro que Podemos tiene que fortalecerse como organización política autónoma y que solo vamos a participar de acuerdos preelectorales cuando sea útil y, sobre todo, cuando haya respeto a Podemos. ¡Con primarias y sin vetos! ¡Basta de faltarle el respeto a Podemos! Quiero daros las gracias de corazón porque realmente ha sido muy emocionante conseguir esta participación y que haya tanta gente en nuestro país que sabe que Podemos es una fuerza política imprescindible en el sistema político de este país, que necesitamos un Podemos fuerte para seguir llevando las transformaciones sociales, políticas, feministas, económicas, más lejos que nunca antes. Porque, compañeros y compañeras, no nos temen por lo que ya hemos hecho, nos temen por todo lo que nos queda por hacer. Y creo que eso es importante, mandar ese mensaje en el día de hoy y gracias también a todas las que habéis visto claro que teníamos que frenar en seco la operación que lleva en marcha estos dos últimos años. Una operación que tenía por objetivo sustituir a Podemos por una izquierda servil al régimen. Que no moleste al poder económico, que no moleste al poder político. Nosotras, compañeras y compañeros, no somos ese tipo de proyecto político. Y, ante todo, no lo queremos ser. Además, creo que en estas semanas ha quedado muy claro, muy claro, que Podemos es imprescindible. Hay algunas cosas que, si no las hace Podemos, no las hace nadie. Solo Podemos ha alzado la voz desde el primer momento para decir que lo que estamos viendo en Palestina ni es una guerra, ni es legítima defensa. Es un genocidio, compañeros y compañeras. Es limpieza étnica. Y lo que está haciendo el Estado de Israel es exterminar al pueblo de Palestina. Desde aquí, y con toda nuestra fuerza, quiero decirle al presidente del Gobierno que sigamos el ejemplo de Bolivia, de Colombia, de Chile, que rompamos inmediatamente las relaciones diplomáticas con Israel y que le digamos al señor Netanyahu que es un asesino y es un criminal de guerra y que no queremos tener absolutamente nada que ver con él. Sigamos el ejemplo de los sindicatos belgas que han dicho claro que no quieren descargar armamento con destino a Israel, que esas armas están manchadas de sangre de niños y de niñas palestinos, de mujeres embarazadas, de heridos como ayer que estaban evacuando a Egipto. Es una vergüenza, compañeros y compañeras. ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! Pero compañeros y compañeras, está muy bien alzar la voz, pero yo quiero que hagamos más. Por eso, quiero pedirle desde aquí al presidente del Gobierno que dejemos de comprarle armamento a Israel. El dinero de esos beneficios está manchado de sangre, compañeros y compañeras. Sirve para el exterminio del pueblo palestino. Solo en el año 2023 España ha comprado armamento y material militar a Israel por 300 millones de euros. Hay prácticamente comprometidos 700 millones de euros más en armamento para los próximos años. Dejemos ya, de una vez, de comprar armamento a Israel. ¡No con nuestro silencio, compañeros y compañeras! ¡No con nuestra complicidad! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Y mirad, estoy leyendo la autobiografía de Federica Monseni. Os la recomiendo mucho. ¿Y cuánto se parece el peregrinaje de Federica Monseni con sus dos niños pequeños, su suegra, su padre anciano, bajo los bombardeos de los nazis en Francia, a lo que estamos viendo en Palestina hoy? ¿Cuánto se parece, compañeros y compañeras? Todos los pueblos del mundo que sufren son nuestros pueblos, compañeros y compañeras. Tenemos que ponernos del lado de los derechos humanos. Tenemos que ponernos del lado de la democracia. Porque si no, hoy se lo están haciendo a ellos, pero mañana se lo pueden hacer a cualquiera. Tengamos memoria. Ya pasó a España, ya la dejó tirada toda la comunidad internacional. No hagamos lo mismo. Apoyemos al pueblo de Palestina frente al Estado genocida de Israel. Y por último, también quería compartiros una pequeña reflexión sobre estos últimos días y las negociaciones de la investidura. Creo que lo que estamos viendo manda una señal preocupante sobre los próximos años y la próxima legislatura. El Partido Socialista parece estar completamente decidido a conformar un gobierno en el que solo mande el Partido Socialista. En el que solo mande el señor Sánchez. En el que el PSOE haga y deshaga a su antojo. Esto, en mi opinión, además de ser un profundo error político, es de una enorme irresponsabilidad. Fijaos, compañeros y compañeras, que hasta los votantes socialistas tienen que reconocer en este momento que el motor de las principales transformaciones sociales, feministas, económicas, democráticas, en esta legislatura ha sido Podemos. Podemos ha sido el motor de esas transformaciones. Sin Podemos no habría ley de vivienda, ni ley solo si es sí, ni ley trans, ni nueva ley del aborto, ni plan corresponsables, ni escudo social, ni subida del salario mínimo, ni actualización del IPC a las pensiones. Todo el mundo sabe eso, compañeros y compañeras. Fijaos, que siempre critican nuestras formas. ¿Sabéis por qué? Porque no pueden criticar ni nuestras propuestas, ni nuestros logros. Necesitamos un Podemos fuerte en el Gobierno, porque si no, el Gobierno nacerá lastrado. El PSOE sí estará muy cómodo, muy a gusto, en un Gobierno en el que manden solo ellos. Pero, por desgracia, las derechas han estado a punto de pasar. Y si no les paramos los pies, al final acabarán pasando. El Gobierno, compañeros y compañeras, necesita motor Podemos. Y por eso vamos a decirles hoy, muy fuerte a todos, que Podemos está aquí y va a quedarse. Muchas gracias de todo corazón a las que habéis participado, a las que estáis hoy aquí abarrotando una vez más esta sala y, sobre todo, a las que nos ayudáis a construir esperanza. Sabéis que si vosotras estáis dispuestas a seguir, nosotras también.